Directamente desde Monterrey, Nuevo León, México Conectando para mi distrito federal Chuchu Manestine presentándote Ahora te voy a presentar al DJ Al DJ que tú ya lo conoces Bueno, porque ya es parte de nosotros Y eres Alan Rosales Usha, papi, tírame la pista, tírame la pista Menea la colita, tra, tra Menea la colita, tra, tra, tra Menea la colita, tra, tra Menea la colita, tra, tra, tra Este es un material exclusivo para la página más pegada www.tribalflow.blogspot.com Tírame la pista, tírame la pista Alan Rosales Tú sí que tienes el flow Tienes estilo Para la york, la que le gusta es Y se Menea la colita, tra, tra Menea la colita, tra, tra, tra Menea la colita, tra, tra Menea la colita, tra, 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 tra Este es un material exclusivo para la página más pegada www.tribalflow.blogspot.com www.tribalflow.com